El programa Yo Me Llamo nos regaló grandes sorpresas al elegir en una audición a los últimos participantes que competirán por el título del mejor imitador de un artista famoso. Jorge Bernal, o uno que dice que se llama Jorge Bernal, nos tiene los detalles. Con el sueño de ser elegidos como los mejores imitadores del país, muchos participantes se enfrentaron al jurado. Algunos fueron muy buenos, este chico vino listo para dejar claro que él es Ricky Martin. Yo me llamo Ricky Martin. Durante el programa Penélope te dijo que tienes que trabajar algo, que es obviamente los abdominales de Ricky Martin. Sí, yo creo que Penélope vamos a sacar una membresía para hacer ejercicio juntos, no, 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 sí, estoy trabajando en eso. Yo en Puerto Rico soy artista gráfico, así que trabajo juntado todos los días y estoy volviendo a retomar un poco de lo que es la canción que es la música, así que, bueno, hay que trabajar duro. De República Dominicana, esta joven encarnó a Selena y enloqueció al jurado con su voz y cuerpo. Nuestro amor, te quiero. Y de los muy parecidos a los que nada que ver. Esta chica fue de Jennifer López a Jennifer Nópez. Tú ya me sentí, todo te lo di. Y de Jennifer, por supuesto, a Mark Anthony. Anoche Yo me llamo nos dio dos para escoger. Yo conozco ya tú sobre tu razón, no expliques todo el mundo a tus pies. Pero solo uno quedó como finalista. En este segundo y último show de castings, el jurado tuvo un invitado. Uniéndose a Penélope Menchaca y Lupillo Rivera, el actor y director Miguel Baroni sustituyó a Samia, ya que ella no pudo viajar tras un robo en México. En un duelo de José José, solo uno quedó. Como también una Thalía que, aunque no se parecía en nada, su voz sí la ayudó a avanzar. Por otro lado, Celia Cruz sí se parecía mucho, pero le faltó azúcar. De República Dominicana, esta Shakira fue la que más emoción derrochó en el escenario. Entre los favoritos del público, de acuerdo a Twitter, el doble de Julio Iglesias. Como un buen imitador de Julio Iglesias, tienes hasta tu propio lado. Tú te rehúsas a pararte donde estoy parado yo para que se vea el lado derecho. Se me agarra a Puntillo que se mueve un poquito para allá y yo veo que se está moviendo para acá. Eso no me está gustando mucho. Por supuesto, la copia de Olga Tañón. ¿Has conocido a Olga Tañón o no? Ay, no, no he tenido el privilegio. Quisiera yo algún día, yo creo que me desmayo. Mándenos un mensaje a Olga Tañón imitando a Olga Tañón. A ver, adelante. Hola, Olga. ¡Qué lindo! No deje de ver, yo me llamo este próximo domingo en horario especial.